¡Go! ¡Oh! ¡Picabilo! ¡Maestoso! ¡A mi pie! ¡Gracioso! ¡Dolente! ¡Con foco! ¡Sierioso! ¡Estringüendo! ¡A riso, candible! ¡Agitado! ¡Bufo! ¡Con río! ¡Con ánima! ¡Tremolando! ¡Capricioso! ¡Sostentudo! ¡Con dolor! ¡Grade! ¡Legaro! ¡Afietoso! ¡Apasionado! ¡Ficiendo! ¡Lamentable! ¡Animato! ¡Pomposo! ¡Marciano! ¡Dosé, dos y noso! ¡Guestro! ¡Guestro! ¡Comodo! ¡Tempestoporioso! ¡Uuuh! ¡Con explosión expresivo! ¡Lo de eso! ¡Morriendo! ¡Comodoso! ¡Sorazando un gusqueo! ¡Priante! ¡Perdendose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M Rodrigo!